una de las críticas más constantes a este tigres ganador a este tigres que tiene títulos es la manera de jugar el sabor a poco que deja en los partidos gane o pierda son pocas las veces que se tira a matar que golea es un equipo cauteloso pero que hay momentos creo yo en un torneo en donde con los jugadores que tienes te debes de enfrentar de tú a tú y demostrar quién es quién y este juego contra el américa era uno de esos por lo que significaba para tigres en el afán de meterse en los primeros cuatro lugares de la tabla general pero también por lo que representa el ir a ganarle al américa una américa que tampoco pasa por su mejor momento pero que sin embargo no deja de tener la vocación ofensiva y creo que tigres en ocasiones se queda corto haciendo planteamientos de equipo chico que no tienen ninguna necesidad de hacer porque repito los preocupados deben ser los rivales así se llame en américa cruz azul o como sea cuando el resultado avala la forma pues tal vez los argumentos para la crítica se reducen o se ven fuera de lugar pero cuando se da la mala forma y se da el mal resultado y le agregas que tu mejor hombre comete los errores que normalmente no comete pues se viene una noche en donde repito más allá de estadísticas más allá de otro tipo de cosas lo que queda en el sabor de la gente es sabor a poco porque se espera de este equipo que gane o pierda pero que luche y que transmita otra idea futbolística dentro de la cancha seguirá siendo el enigma de la era ferretti muchos títulos muchos triunfos pero muchas veces sabor a poco tarjeta roja le va a costar una suspensión ya valió la suspensión como quiera ganan es cumbi la de su carro y qué voy a hacer no se preocupe jefe con gobi suspensión automotriz hoy mismo llegan sus amortiguadores pero ya como no para pueblo con gobi no hay falla me gusta y 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